Ok, everybody, todo mundo. Gua, ta, 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 ta. Ahí. Gua, ta, 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 ta. Gua, ta, 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 ta. Ese es mi clave. Vaya. Ay, yo quiero gozar, yo no sé, pero yo vine a bailar. Oye, lo bien. Ay, yo quiero gozar, yo no sé, pero yo vine a bailar. En este tiempo, Mappy Boystein, hay una gran monotonía. La gente siempre preocupada, con una balsa de porquería. Y yo le di a yo, la vida en su mano, si no sonríes. Te deja la guapa. Vaya, vaya. Ay, yo quiero gozar, yo no sé, pero yo vine a bailar. I wanna dance, baby. Ay, yo quiero gozar, yo no sé, pero yo vine a bailar. Ay. Estamos prendidos montando el show, prendidos en la TV y en la radio. Prendidos en el fitness, dando maracas, agafrando mujeres gordas y poniendo la flaca. Ay, yo quiero gozar, yo no sé, pero yo vine a bailar. Todo el mundo con la clave Así